Y afuera no me ven, tengo cinco en los cristales, yeah Ando medio azarado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle, ey Nos queremos amigos nuevos, nos queremos parchar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que es que me llamo desde cero La que puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el perro volviera a vuelo Otra vez más, otra vez marchan De estos cabrones, viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una gafa Pon este outfit, los medios me rechazan Estaba en estudio de Free Day, mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo, eso es mejor hagamos las bases Contra esta culera, apertase El pecho suena la cara y lo case Estamos estrella y no queremos que nos atrase Coronamos, pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el perro volviera a vuelo De afuera no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio asarao, están empezando a hablar mucho de mí en la calle Nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchar Pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero Pa' la mafia está puesta pa'l dinero ¡Gracias!